Bueno, sí, son 30 años de tradición, 30 años sembrando esta semilla en los niños porque consideramos que el carnaval de Barranquilla podemos preservarlo, podemos salvaguardarlo lógicamente en la medida en que nosotros trabajemos con nuestros niños porque ellos son el presente y el futuro de esta fiesta. Entonces los cumbiamberitos del barrio Buenos Aires en sus 30 años hemos creado una hermosa canción que ha sido lógicamente compuesta por mi hermano y mi persona se grabó con un corte, yo diría algo ocasional, se dio de una manera espontánea y eso permitió que mi hermano grabara la flauta en México, que mi hija la cantara en Miami y que yo lo hiciera aquí, la percusión y el bajo lo hiciéramos aquí en Barranquilla entonces es una canción que tiene ese toque especial, pero sin duda alguna más que una canción, más que un mensaje hermoso a través de la letra yo creo que nosotros lo complementaríamos con el tema del video que también ha sido maravilloso el tema del video sin duda alguna invita a nuestra niñez a que conozca nuestras danzas tradicionales y de esta manera nosotros podamos preservar esta tradición. Bueno, sin duda alguna he asumido con mucha responsabilidad este rol de rey de la fiesta más importante que hay en Colombia, lo cual indica lo que pesa esta banda y lo hemos asumido con mucha responsabilidad y es por ello que hoy nosotros en el papel de Rey Momo del Carnaval de Barranquilla queremos aprovechar este espacio para seguir llegando a nuestros niños porque como director de una cumbiamba infantil he entendido en 30 años lo que realmente hemos hecho durante este trabajo porque ya hoy tengo hijos de personas que bailaron en mi cumbiamba hace 20, 25, 30 años entonces yo creo que es una labor maravillosa y es la única manera de nosotros poder preservar esta tradición entonces mi invitación es precisamente a llegar a nuestros niños, a las familias que sepan cuáles son nuestras danzas y que ellos tengan el ánimo y la motivación de participar porque no podemos negar que hoy en este mundo globalizado en que estamos nos llega mucha información y los niños a veces de pronto tu nota que pueden imitar otros géneros, otros ritmos que no son nuestros y lógicamente estaríamos perdiendo como que el norte respecto a nuestra propia tradición y esa es la gran responsabilidad que yo asumo como Rey Momo del Carnaval 2020 Bueno, hay algo fundamental, novedoso y es por primera vez en la historia del Carnaval el Rey Momo va a ser coronado en un evento que precisamente hace homenaje a nuestros niños en el Semillero el día 2 de febrero en la Plaza de la Paz por primera vez estaría el Rey Momo siendo coronado en ese evento pero es una manera de ser coherente con este discurso de representar la niñez de representar el Semillero de nuestras fiestas y allí en ese escenario donde van a estar todas las danzas, comparsas e infantiles lógicamente allí me parece un momento propicio para esa coronación